Comenzando desde abajo, estoy usando el comando Ligando bien, nada más alto gritar Mi música sonando por la pura calidad Doble deando tracks en las calles, como debe terminar Desde luego, a todos los supero Tengo animas contra el tiempo Tienes algo que decirme, no te quedes en silencio Prende el nombre conocido como doble de posse Cualquier entrenamiento, resulto el campeón Becoming the best, más fuerte que nunca No va a detenerme y escucha, siguiendo en el juego Trata de llegar hasta mi vez Sigue trepando, no tiene chance Luego se termine, ya tú sabes tu fando Haters, como un huracán Cuenta el lugar en el momento Siempre ando listo para mostrar mis palabras Tienes que matar, pendejos no podrán No trate de compararse Yo soy un guerrero, bien pendiente pa' mi gente Siempre ando listo, solo en el cero Porque en mi camino no podrás, los huevos no tendrás Fuerte como el can, quemando pendejos, punetas Palabras como nada Aquí en pirander te es quien trae la batalla Para ganar Estilo que te trae a mi tu mano Algo que no puede ser duplicado Ya te lo sigo, llegó el mero mero Cualquier rima, yo te supero Desean a la story, a name for glory Ma' make history, ma' make it disappear People care solve your mystery I got money, can't touch me though No matter you drop and roll I'll take apart like a PC You wanna compete? At least do it, correct me Others artists wanna be speaking words off fast The clean and pass the first great class That's what they became nothing You ain't your worst, it's all When I step in the game All your fans, will you fall, fall around me? So fast like 90, my rhymes keep on coming No importa el lugar, en el convento Siempre ando listo para demostrar mis palabras Llegas de matar, pendejos no podrán Otra telecompara Serio soy un guerrero, bien pendiente pa' mi gente Siempre ando sin, solo en el cero Porque en mi camino no podrás, pruebas no tendrás No importa el lugar, en el convento Siempre ando listo para demostrar mis palabras Llegas de matar, pendejos no podrán Otra telecompara Serio soy un guerrero, bien pendiente pa' mi gente Siempre ando sin, solo en el cero Porque en mi camino no podrás, google no tendrás No quieras guerra, voy subiendo y tú aquí te quedas Getting all active, I'mma let myself punch it I'mma make my rhymes expand like I'm radioactive In and out, no, stop a stable I'm lonely, correct, what's the heck to me En la frontera, the border side Tingo pads are a place to be Rank first got me to get light Making you aggressive inside Palabras me dan risa Tú no te comparas con mi estilo, yo lo vendo por el kilo Si eres el paro yo te hago el paro Mantelo en tu mente que mi cara será la primera en la zona Del tío me mantengo en la zona Espera, si ya sabes que buscas tu aleja Por traer lugar en el momento Siempre ando listo pa' demostrar mis palabras Llenas de maldad, pendejos no podrán Otra telecompara Si yo soy un guerrero, bien pendiente pa' mi gente Siempre ando sin, solo en el cero Porque en mi camino no podrás, google no tendrás Gracias